ok tu eres el hijo de tu mamá que me asusto recién ok ok todo bien hola chicos bienvenidos a Condemn un nuevo capitulo de Condemn y fuck you por que tienen la costumbre de aparecer cuando yo estoy presentando el video por que no me interrumpen cuando estoy tu tambien por que carajo me interrumpes estoy diciendo buenos dias bienvenidos a Condemn y ustedes me asustan alguno mas quiere venir ah tu tambien oye de hecho me va a matar este oye mas respeto con tus mayores fuck me ok mala forma de empezar un capitulo que no ande interrumpiendo mis introducciones ah yo solamente queria presentar el juego y decir buenos dias chicos como estan y presentar mi maldito capitulo de ustedes aqui interrumpiendome ah todo por que quieren ser famosas las perras ok eh llámate a todos osea no es como que haya que correr pero bueno ok me importa un ok ah ok terminamos el capitulo arma favorita taser jajajaja ok chicos bienvenidos a un nuevo capitulo de Condemn eso nomas queria decir nada mas solo eso queria decir con tranquilidad ah y tambien queria contarles de que si es primera vez que ven un episodio de Condemn y no lo has visto desde el principio vean lo del principio es mucho mas cool aqui arriba voy a dejar una anotacion que dice eh primera parte haganle click haganle click click ahora ah era el tipo que nos salvo la primera vez se acuerdan? en el departamento? coincidencia? no se que tu juego es aqui Van Horn pero tengo un trabajo que hacer si me excusas ok me encanta como a este tipo le encanta hacer todo solo sinceramente si yo tuviera alguien que me pudiera ayudar diria ven conmigo ven conmigo me carga estar solo en la oscuridad pero el no el es bien cool y va solo a todos lados hagais sangre oh 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 ok 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 oh que carajo fue eso? que carajo es eso? ahora hay zombies en este juego no tengo un arma ok no tengo un arma necesito un arma antes de avanzar necesito un arma que es esto? ok ven conmigo tu palo? tuve que sea muy fuerte el palo pero igual ok tengo mi fierro golpeador de parejas felices vengan para aca tengo mi fierro golpeador de parejas felices y los voy a golpear a todos ok donde estan? hello? donde estan? tengo mi fierro golpeador te veo what the? fuck que carajo acaba de pasar? ok voy a ir por aca mejor no tengo ninguna intencion de no 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 tengo que ir por alla no tengo ninguna intencion de ir donde fue el fantasma recien por aca puedo? usar martillo algo se movia alla ok necesito encontrar el martillo porque aparentemente el fierro golpeador de parejas felices no es tan cool asi que me quedo con el fierro golpeador de parejas o? ah no de echo es el mismo hello? hay sangre aca eso no es what the fuck jajaja salio volando como ok esto no me gusta nada estas muerto tu? ok mas te vale what the fuck que carajo es esto? que son tripas esto? ok creo que a lo mejor voy a agarrar a maria ven conmigo maria en este momento no confio mucho en el fierro golpeador de parejas felices vamos con maria maria es cool maria me va a salvar cierto maria? no quieres hablar maria? tienes miedo maria? aaah aaah de aca vengo por que no puedo pasar por aca? ah demonios necesito un martillo ok hay que buscar un martillo antes de ee soy germán y no veo martillos jajaja ok si vieron eso probablemente no se burlen de mi a veces no veo las cosas perdon perdon soy un poco despistado a veces probablemente estaban gritando en la pantalla germán ahi esta el martillo pero yo no pasando por el lado diciendo ah ok ok pasamos buenos momentos aqui en juega germán ok a ver vamos a asustarnos un poquito ay 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 que es eso ok muchas veces me asusto con mi propio ruido con el ruido de mi WTF 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 era el gordo de Outland aaaah ok 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 donde estas? ven por aca hijo de tu mamá otra vez ven por aca donde estas donde estas? TASER EN ENTUANO ah ok ese gordito de alla me dejo un poco preocupado no tengo ninguna intención de pelear contra ese gordo sinceramente ok ok vamos con calma vamos agarrar esto mejor porque esto es mas rapido el martillo es mucho mas poderoso pero sinceramente esto es mas rapido me siento mas seguro con esto asi que vamos a registrar si hay nada por aqui nada por aca una tuberia me voy con esta cosa mejor WTF ok ah no quiero seguir avanzando porque debe estar el gordo por ahi gordo 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 de aca no vengo WTF ok ok cuantos de ustedes son? ustedes son gemelos o que? porque hay tantos de ustedes? donde estas? te vi te vi corriendo ven por aca te escondes igual de horrible que los demas igual de horrible escondite ok sinceramente estoy mucho mas tenso de lo normal porque hay un gordo que anda por ahi que se ve muchisimo mas poderoso que los demas y no tengo ninguna intención de acercarme al gordo WTF ven por aca querias escapar idiota? nadie escapa de germán solo espero no encontrarme al gordo vamos a hacer pipi aca solo espero no encontrarme al gordo que estaba por ahi gordo no quiero entrar al baño gordo gordito ok ya me perdi donde carajo tenia que ir? por aqui? alo? escuchan eso? escucharon eso? WTF estas haciendo tareas? amigo? que estas haciendo? matematicas? historia? geografia? porque hay un monstruo haciendo tareas? ni las personas normales hacen tareas cual es tu problema? a ver que estaba haciendo? no estaba haciendo nada mas encima de la idiota ay sera asi idiota ok hay una escopeta aca eso es bueno y vamos a WTF? y vamos a ocupar el esta cosa de investigación ok voy 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 aqui es un labio eso o que? es como un bellito ok tengo todo el tiempo del mundo que es lo que? oh 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 no 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 hay que encontrar al tipo pero donde? ok hay que encontrar al profesor de gimnasia que asumo que si ahora paso por aqui me voy a caer more oige roo hay un tipo aqui sabia que me iba a caer por ahi pero aun asi me asuste ese es otro nivel de afeminidad como que estoy un poco confundido no se si estoy dando vueltas en circulos o si tengo que ir por aca oh oh que le esta haciendo ese ruido oh 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 ok quedate quietito bota para ti bota para todos hola what the fuck ahi esta el gordo no me digas que viene por aca ahi esta el gordo a lo mejor es el profesor que tengo que encontrar y estoy puro oh fuck ok bota para ti bota para ti ok vieron al gordo dejen de aparecerse asi que no ven que me dan miedo bota para ti oh 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 bota para ti digo bala para ti ok tengo una escopeta gordo donde esta gordo gordo ahi esta el gordo es un bombero es un bombero no ah no es otro es otro es otro pense que era el mismo pero ah fuck you no sabe donde estoy no sabe donde estoy no sabe donde estoy idiota ok ok ya me vio oh no tengo alas demonios ok ah ok yolo no puedo pasar por aqui tengo que que tengo que hacer a ver voy a agarrar el fierro golpeador de parejas felices y bueno yolo yolo ven para aca no andas disparando de lejos ah ah te crees muy cool ok estoy seguro que había un gordo por aca gigante un carnicero pero no se donde esta vamos a seguir buscándolo eh y este tipo porque se murio si yo no le hice nada creo que el amigo lo mato traicion deshonra desgracia me encanta como mueren oye 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 me vas a matar me vas a matar oye oye bota para ti bota para ti oye deja de matarme taser para ti dame tu escopeta ok ahora tengo una metralleta me quito muchisima vida se fijaron estaba lleno y el tipo me quito todo bueno favorablemente aqui tengo muchisima vida gracias muchas gracias 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 por tu esfuerzo jesús eh te amo eh vamos por arriba o vamos por abajo por arriba me siento super poderoso como metralleta ay hay agua y no me gusta ok esta lleno de sangre este cuarto no tengo ninguna intencion de entrar hello ok hello quien trabaja en una cocina tan sucia que carajo es esto hay sangre por todos lados esto no me gusta nada esto no me gusta nada brrrr hace frio aqui what the fuck what the fuck que carajo es esto bota para ti ok se da cuenta que no he disparado ninguna bala yiii bota para ti que venga otro que venga otro ok que venga otro que venga otro viene otro gordo 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 no no gordo gordo tengo que pelear contra el gordo fuck you fuck you ah se me cargan las balas eh gordo era broma ahhh ahhh me voy ahhh ok ahhh no puedo salir ok gordo gordo tranquilito muere pa te bloqueo muere pa te bloqueo muere pa muere pa es una gorda es una gorda muérete gorda muérete gorda muérete 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 te bloqueo guayapa te bloqueo digo te golpeo te golpeo me voy por aca me voy por aca uy no me pilla tengo una pancha tengo pancha no puedo agarrar la pancha sube dame a pancha porque no puedo agarrar la pancha usa cuchillo dice ahhh ok tengo que matar a la gorda para quitarle el cuchillo para agarrar la hacha ok ven para aca no me atrapa 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 venga conmigo venga date la vuelta uy 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 de matar a la gorda porque demasiado tiempo ok, ya muérete gorda ya muérete ya, uy te bloqueo ya ok, se murio, por fin y ahora le quitamos el cuchillo a la gorda donde esta el cuchillo? y le cortamos el brazo a este guayapa ok, ahora tenemos a pancha de nuevo hola pancha, como estas? que amo pancha, te extrañe había una gorda fea ahí que me quiso violar bueno, no me quiso violar, de hecho me quería matar pero no importa, es lo mismo pancha power! ok, pancha, ves? así es la vida uno va caminando, rompes puertas, mata gente todo bien, todo normal que carajo es esa pelota eeeh no confío en esa pelota para nada algo me dice que aquí vamos a encontrar al profesor de gimnasia pero algo me dice también que no va a ser bueno no va a ser una bonita experiencia eeeh puedo subir por acá? ok hola público, compañeros los amo, jaja ok, ya no se que hacer ah ok, por acá de acá vengo o no se que carajo que hago aquí? encender? algo hice what the fuck? eeeh algo hice dice usa la cosa de investigación adelante que? que hago? dice usa presionar la herramienta de investigación que? tengo que? las huellas? ah ok a que le saco foto? a la parte del brazo? o a las huellas? a que? ah ok por instagram transfer completo eje es Tibbetts los dedos de su personal oh ok esa persona era la que teniamos que encontrar y bueno, encontramos su brazo ahora solo tenemos que encontrar el resto del cuerpo jejeje ese es bueno, ok wow 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 eeehm tengo que bajar por acá? eeeh no quiero bajar sinceramente hay una rata ahí bueno yo lo yo lo dije yo lo ok donde estas? te vi yo me voy de acá mejor yo me voy de acá yo me voy puedo pasar por aquí? ok estoy atrapado estoy atrapado ah ok perdón bueno la cosa es que teniamos que encontrar al profesor de gimnasia y el asesino de asesino se nos adelanto y al parecer ahora no se que tenemos que hacer supongo que encontrar al asesino de verdad no? ok estoy un poquito confundido no se si tengo que avanzar para acá eeeh o hacia arriba eeeh ok vamos a ir hacia arriba primero que es esto? algo decía por ahí bueno en fin por aquí estoy en la calle oh salimos afuera ah cool 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 estamos afuera oh que bonito oh ya me puedo ir al carajo de acá escucho ruidos feos que es eso? Thomas hablando quien es este? Thomas I just wanted to make sure you met me out front when we result I didn't want to interfere with the investigation que carajo es eso? ese soy yo? soy yo? eso quiere decir que ese tipo me va a matar? yo veo el futuro oh 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 denle me gusta a este capitulo ya saben que me ayuda muchísimo cuando le dan me gusta y lo comparten con sus amigos en facebook y en twitter y suscribanse que subo videos todos los días los quiero mucho cuídense bye bye ah ok me asuste pensé que el tipo iba a estar detrás de nosotros aaaa aaaa aaa ahhh ahhh ahhhh ahhh ab İs ahhh 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 Gracias.